qué pasa gente aquí chile comentando un nuevo episodio de tormented souls volvemos tras una visión anterior el cual nos quedamos un poco grados porque nos encontramos un periódico en el cual informaba de un suceso acontecido aquí en la mansión allá por el año 1980 en el cual ambas niñas ya sabéis que las niñas de william y de maría pues habían desaparecido y se habían encontrado a la madre a maría en un coma inducido se encontró maría en un comento sido mientras además william se encontraba de viaje de negocios así que bueno eso básicamente lo que nos informaban en el periódico en el episodio anterior que no me quedó claro al final del episodio de qué exactamente lo que había sucedido pero también episodio anterior hemos hecho ya finalmente este puzzle el puzzle del ascensor y bueno habíamos conseguido ya llegar a este otro lado colocando el tornillo aquí en esta en este cuadro de luces un pequeño puzzle que bueno realmente conseguimos resolver bueno esta puerta estaba cerrada y esta es la otra puerta que estaba ya que habíamos conseguido finalmente abrir aquí el mapa aquí está esta es la puerta que finalmente habíamos conseguido abrir y de aquí nos habría un abanico de posibilidades que nos permitía explorar para hoy para el día de hoy y eso es lo que vamos a hacer vamos a poner manos a la obra y vamos a investigar toda esta nueva zona que nos proporciona tormented souls salón de la oeste vale este es el que yo os decía veis este os estaba comentando en los últimos episodios que había un ensino de ruedas que tenía mucha vida y me confundía con estos artículo periódico fechado en 30 de julio de 1967 13 años antes del que os he comentado anteriormente gracias por permitirnos entrevistarlo director bertram wildberger este es el padre ese es el abuelo de la niña por si hacerlo es el abuelo de la niña no el loco sino el otro son muy conscientes de que este es un momento particularmente delicado para usted y la gente de winter lake tienen alguna información sobre cómo comenzó el incendio los expertos están trabajando duro para encontrar la respuesta desafortunadamente todavía estamos esperando descubrir las causas que pasará ahora que el hospital ha sido completamente destruido como director del hospital y como alguien agradecido por todo lo que la vida me ha dado actualmente estoy trabajando para acomodar las necesidades del hospital dentro de mi mansión esto por supuesto será temporal al menos hasta que consigamos construir un nuevo edificio hospitalario también he hablado con amables donantes que proporcionarán equipo inmobiliario que generoso por su parte director soy simplemente un sirviente de dios existo para hacer su voluntad vale parece que sí bueno a ver parece que se encendió este hospital se encendió el hospital y parece que vinieron aquí para perder a partir de que el cortecito pero es que se me estaba reiniciando el sonido de los cascos que los tengo tengo no sé si el sube o el cable que está mal y se me estaba reiniciando el sonido así que bueno ya está todo perfecto bueno a ver vamos a la segunda planta estamos hemos aparecido aquí podemos venir aquí a la derecha y al vestido podemos ir podemos ir a la derecha y al vestido primero vale espérate vamos a ponernos me cago en la madre que me parió muy bueno muy bien jugado muy bien jugado este es nuevo eh no se le puede ver bien este es nuevo mirad ahí este es nuevo bueno vale a ver vestido mira le está ahí también es como el que acabamos de matar tío podemos pasar sin que no detecte ah no pero esto nos lleva al vestíbulo tíbulo oh ostras pero aquí no hay espacio para pegarte con él tío no aquí no hay espacio para pegarte con él macho vale 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 esta habrá la sala principal lo que es al vestíbulo que ya tenemos ya la hemos desbloqueado así que perfecto intentamos matarlo vamos a ser capaces tengo preocupación es que yo creo que deberíamos esperar a lo mejor a la escopeta tío porque si ya el de la silla de rugas tenía mucha vida es que esté aquí dentro también va a tener mucha más vida incluso que el de la silla de ruedas y no nos va a dar vamos a tener margen para eliminarlo antes de que nos alcance tío vale estamos aquí ahora que esto es estamos sala de desinfección y sala de anestesia sala de desinfección vale vale no hay nadie vale más curas bien 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 diario de William Weilberger 15 de noviembre de 1980 es cuando esto es cuando de cuando en el periódico nos contaban de que su mujer había sido había sido conducida al coma y sus hijas habían desaparecido vamos a ver que nos cuenta este diario maría está infectada por una enfermedad rara mis dos hijas están desaparecidas y mi padre ha muerto a mi regreso del viaje de negocios encontré la mansión rodeada de policías el oficial a cargo sin reparo destruyó todo mi mundo con sufrías palabras después me atacaron con preguntas molestas y no me dejaron ver a maría hasta que terminaron ella aparece muerta en vida su piel quemada por lo que parece ser la radiación se está desmoronando su fisonomía se ha convertido rápidamente en algo siniestro sus ojos no muestran sus pupilas y los únicos sonidos que salen de su boca son gritos salvajes recordáis que recordáis que maría salvó a sus hijas entró donde estaban donde estaban todos estos psicópatas que querían hacer un ritual con ellas y entró a salvarlas que entró sin el traje que de hecho llegó el llegó su suegro es decir el padre de william llegó y le preguntó que qué hacía allí que de hecho mató mató a uno de los de los que iban trajeados de contra la radiación y le preguntaba que qué hacía sin traje en un sitio en un sitio así aquí lo estaba padeciendo ya la ataron en una cama de hospital de pies y manos tras haber agredido a dos de las enfermeras una quedó con heridas graves no reconoce a nadie ni siquiera a mí los sedantes más potentes de la que le administramos no la calman no sé lo que le hicieron pero no me detendré hasta que encuentre a la cura y los responsables de este malvado sean castigados aquí 22 de junio 1981 hemos buscado en los bosques y costas más cercanos durante más de seis meses pero no hemos encontrado nada ni siquiera una rasgadura de ropa las autoridades me dijeron que no tiene sentido seguir buscándolas duele pensar que podrían tener razón maría permanece en un estado mental que no puedo describir nunca antes había visto algo así esto va más allá de cualquier enfermedad se parece más a una maldición demoníaca todavía tengo la esperanza de que maría esté en algún lugar dentro de ese ser en descomposición a veces mis dudas surgen y quiero contarle quiero cortarle el cuello para detener su sufrimiento pero algo dentro de mí no puede dejarla ir necesito encontrar una cura la cosa es que en verdad el el padre de william se supone que bertram se supone que la creo que llamaba bertram no creo que sí se supone que les la salvó y les dijo que fuesen a un embarcadero que allí les estaban esperando con una una persona con un bote un bote un bote de pesca pequeño o algo así había dicho y varios artículos medicinales nada 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 con lo cual ahí estoy un poco perdido aquí no hay nada no esto no es vale sala de anestesia que no sé si hay alguien tío abunda las leyendas de tismuit sobre la sangre mágica que corre por las venas de los gemelos lo que les permite comunicarse entre sí solo con el pensamiento algunos incluso afirman que los hermanos y hermanas podrían aparecer uno al lado del otro en segundos a través de distancias increíbles no es sorprendente que los primeros exploradores que llegaron a la isla llamaran a estos jóvenes talentosos niños brujos desafortunadamente rara vez sobrevivían 10 u 11 veranos una vez elegidos para el sacrificio sin embargo la historia más sorprendente es la de las noches en las que no había luna en el cielo las noches en las que se sacrificaba a los gemelos los niños bailaban antorcha en mano alrededor de los difuntos de la tribu mientras los miembros restantes de la tribu apagaban sus antorchas con este ritual los muertos volverían a caminar por la tierra al menos por una noche ya que caminaban se apagaban las luces caminaban alrededor del cuerpo y estos revivían este cuerpo resultó gravemente quemado no nada por aquí es que claro cuando no ves el fondo vas con cuidado porque claro puede haber un enemigo al fondo en la oscuridad no hay que ver nada vamos a ver dónde nos lleva esta zona sala de anestesia sala de operaciones sala de observación me dejé la sala de observación allí no sé si está abierta esta si vale escrito en sangre esta es la sangre de las gemelas elegidas ostras no jodas las han matado esto es para cortar se supone vale más clavos este juego parece haber sido operado varias veces ya ni siquiera parece humano quien está haciendo esto parece como si fuese el sitio donde crean los bichos estos sala vale a ver dónde estamos ahora estamos en el pasillo de siempre pasillo ahora hemos salido por aquí vale venimos por aquí y a la derecha eso es el ruido un conducto con un tirador adjunto huele a azupale ya está esto va con esto ahí está una escopeta hecha de elementos modificados vale solo puedo tener un cartucho bomba un hombre con un traje radioactivo camina en círculos alrededor de un cuerpo en dirección contra las agujas del reloj no qué pasa aquí por qué es ese raro que está pasando por la mesa de operación con ese raro raro en su mano qué estás hablando chico no veo nada no ves no ves el hombre del otro lado de la escena mi chico este lugar te da te hallucinas te debes rest no sé qué es real o qué es el producto de mi imaginación padre déjame te contar una historia de la escena de la escena de la escena de la escena vale 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 pues vamos a aquella sala otra vez el caso es que ya habíamos leído allí en la sala como nos decían como nos decían precisamente eso lo que nos ha contado había que apagar las luces y el hombre se estaba ¿de dónde le veíamos tío? se estaba caminando en dirección míralo, míralo vale no lo decía no lo decía no lo decía esa salta y no lo decía en la nota también vale este no es friendly este no es friendly este no es friendly no es esta vez no lo hemos tumbado eh se ha buggeado ah vale lo hemos matado creo si eh me voy a dar algo vale ¿por qué me tenía que matar tío? un bisturí viejo es muy afilado vale ¿dónde está este? ven aquí se ha buggeado debajo de de este vale, un bisturí oxidado vale ¿y esto? bueno, vale eh menos mal que tenemos la escopeta menos mal que tenemos la escopeta vale, pues esto está se nos ha abierto las puertas se supone o qué? las puertas estaban abiertas ya sal de operaciones sal de anestesia ¿para qué puede ser el bisturí? ¿para qué puede ser el bisturí? para cortar la cuerda para cortar la cuerda uff pero había varios sala de partos ¿puede ser esta? la primera que vimos la sala este planta 1 sala este planta 1 no no la otra ¿qué puede ser el bisturí? la segunda ¿cuál es el bisturí? la segunda zona sala este planta 1 ¿cuál es el bisturí? esta es el bisturí creo que estoy dando una vuelta pero lo importante es llegar aquí sale a este planta está el suelo roto acordaros que teníamos una trampilla en el suelo que tenía una cuerda que intentamos quemar, recuerdo, con un mechero y no podía así que seguramente ahora ya con este bisturí podamos cortar la cuerda y tener acceso vale, estamos ya en la planta 1 del ala este estamos literalmente aquí tenemos que ir todo recto y a la izquierda todo recto a la izquierda sala de partos no, pero esta estaba abierta ya, joder esta ya estaba abierta esta era la de... vale, la del espejo esta era la del espejo vale, más más trampillas más trampillas de estas tenemos la de la planta 1 la del área de servicio y en la planta 2 en el área de servicio vale, vamos a subir a esta en la planta 2 vamos a subir a la de la planta 2 por aquí no, Dios, es que me lío me lío si era por aquí, sí por aquí vamos a subir arriba vamos a ver la trampilla de arriba no sé si será esa si no es esa pues será la que nos queda por ver o sea, no tiene pérdida vale, esa trampilla está simplemente aquí según entramos en este cuarto vale, pues es justo la que nos queda por ver vale, pues esa está cerrada en la planta de abajo del otro ala vale, está cerrada esta vale, pues vamos a ir ¿cómo llegamos a este lado? ah, por el estudio por el estudio qué raro que esta está cerrada yo pensé que esta estaba abierta vale, tenemos que ir por el estudio y cruzar al otro lado vale, el estudio estaba aquí por la escalera esta sí es este de aquí vale 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 estamos aquí en la escalera vale este es el mismo pasillo o sea que aquí ahí está la cuerda perfecto perfecto me ha quitado el bisturí no eso es que igual va a hacer falta otra vez sala de calderas cuidado cuidado porque aquí hay gente alguien vivía aquí aquí abajo vivía alguien en el sótano sala de calderas literalmente en la sala de calderas una nevera no parece estar operativa y cosa las eso se Vale, viene alguien Vale Combinar esto con esto Esto con esto Vale Que escucho la respiración de alguien, tío Que escucho la respiración de alguien, tío Vale, luz Vale, perfecto Otro botiquín, ya tenemos dos Ya tenemos dos Vale, hay que cruzar esta especie, este tablón Vale, vale, vale Voy despacito porque es que no sé Es que no tengo visión No hay que cruzar esta especie, este tablón Bueno Este se va a comer un escopetazo por la espalda Como me llamo yo Vamos No lo hemos matado, eh Está muerto, vale Uf Se lleva un par Hostia, pues son duros, eh Son duros, eh Dos escopetazos le he metido, le he tenido que meter al amigo Joder Libro Dos de enero de 1971 A menudo está tan desorientada que grite y rompe todo a su paso Solo puedo detenerla con una inyección Sé que María, mi María, está en algún lugar Está en algún lugar dentro de ese cuerpo dañado Cuatro de enero de 1971 Su condición empeora Hoy fui testigo de un espectáculo terrible cuando entré a su habitación Estaba de pie en un charco de sangre azotándose la espalda con un látigo La agarré por las muñecas pero ella se defendió mientras gritaba a todo pulmón Llamé a un paramédico para que me ayudara a sedarla y ponerle puntos en toda la espalda ¿Cómo podía hacerse esto a sí misma? ¿Qué está pasando dentro de su cabeza? Al menos esta noche dormirá profundamente Jet de enero de 1971 Dios mío ¿Qué ha hecho? ¿Qué? ¿Qué he hecho? Perdón María, ¿podrás perdonarme algún día? ¿Qué he hecho? ¿Qué le has hecho, Julián? Parece que alguien ha escondido varios cuerpos bajo tierra Vale, no va a ser lo mismo Vale, dejadme que eche un vistacillo por aquí porque hay muchas palancas, válvulas y demás que no quería entretenerme mirándolas Hasta saber, a ciencia cierta, dónde estaba el enemigo para quitármelo del medio Vale, todo esto, pero nada de esto funciona Vale, pues ya está Simplemente quería mirar eso ¿No tenemos mapa de esta zona? Ah, bueno, sí, sí tenemos Sí Sótano oeste Vale, estamos aquí Bueno, eso está representado un poco raro, ¿no? Porque la sala de calderas era un poco más grande más de lo que estamos viendo aquí Vale Trajes de radiactividad Cuidado por aquí porque puede haber algún enemigo Y no nos podemos defender porque no hay luz No me gustaría morir en un lugar como este Espero que encuentre en el cielo Se encuentra en el cielo ahora mismo Vale, a ver Creo que he venido por aquí y me encuentro aquí ahora mismo Puedo venir por aquí y hacia abajo y debería haber aquí He venido por aquí Y absolutamente nada No me dejan avanzar Bueno, se supone que eso esa zona es esta zona Se supone que es esta zona que nos daba acceso por aquí Es decir, nosotros estamos aquí Ahora mismo Ahí, donde está señalando justo la punta del dedo Y es aquí donde está cortado por la puerta Así que tendremos que ir para acá y vamos a ver a la izquierda si no a la derecha Es un poco más grande de lo que me parecía a mí ¿O qué? No, está bien No, está bien No, está bien Por aquí no hay nada Vale Vale Vale, esto nos va a dar ya acceso creo al otro lado del sótano, ¿no? La sala principal Puede ser la sala principal Debe ser la sala principal Vale, pero a lo mejor nos interesa a nosotros ir a la morgue Para cerciorarnos vamos a venir aquí Me cago en Dios Me va a dar Me va a dar Me tengo que gastar esto porque digo, me gasto uno antes que uno de cura tío Me gasto uno antes que uno de curación Vale Vale No me jodas Informe de un paciente Hospital Vale Rick Peretier 1916 De sus dos bebés gemelos María Miriam Morissette durante el proceso de parto da a luz a su primer bebé Noa Pero desgraciadamente el otro gemelo Metusael falleció tan pronto se cortó el cordón umbilical Las causas de su tan prematura muerte son de momento desconocidas sin embargo esperamos que la optosía nos ofrezca algunas respuestas ¿Esto dónde daba acceso? ¿Sea la principal? Ah, vale Estaba yo contando mal Vale Vale, entonces la otra que hemos quitado el... la puerta de rejas ¿La puerta de rejas de dónde era entonces, tío? No sé dónde es la puerta de rejas Porque a esta no creo que sea, ¿no? No creo que hayamos pasado por aquí O a lo mejor hemos dado toda la vuelta y no me he dado cuenta No sé, no creo No creo, no creo Bueno, esto no es la principal o sea que Es que tiene que venir si no ¡Hala! ¿Pero qué cojones? La madre que me parió Es que no se le ve aparecer, tío Es que no se le ve aparecer, tío Se ve demasiado demasiado oscuro, tío Demasiado oscuro Vale Vamos a ponerlos en el mechero Vale, ya no sonan más, eh Y aún había una de esta, tío No llega a verla No llega a ver esta Bueno Sala de esta Vale Va a haber que cortar Demasiado peligroso meterse en este agua Va a haber que cortar la corriente y volver aquí Vale ¿Cómo llegamos de un lado a otro? Más o menos rápido Vale Para llegar a la morgue Tenemos que cortar el agua Hay que dar toda la vuelta, tío Hay que dar toda la vuelta Hay que dar toda la vuelta Pues gente Vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar aquí Y voy a ir yo ya a la sala de A la sala de electricidad Espérate que me estoy perdiendo Tío ¿Esta zona es nueva? Sí, sí, sí Nueva No lo había visto Jo Una pequeña esfera de metal Hay símbolos alrededor del borde Una mano putrefacta sale de la de la profundidad del retrete No me atrevo ni a tocarlo Vale Vale Puta madre que me parió, tío Se ha ocultado un cuerpo en el interior Hay dos Es que no sé si es Vale Vale Vale, tío ¿Dónde está la la esta macho? Espérate un segurito, gente que quiero por lo menos encontrar la sala principal esta No, aquí no es Que se nos está dando ya mucho de tiempo Aquí está Vale Vale Pues vamos a hacer una cosa Lo vamos a dejar por aquí Yo iré a guardar y ya directamente comenzaremos desde la sala del generador Vale, para no dar mucha vuelta y así ya cortamos un poquito Además la zona está despejada de monstruos así que no nos vamos a encontrar con nada No sé que me encuentre con algo entonces luego la hago Así que lo dicho Lo dejamos para el próximo episodio Lamento que este episodio se ha alargado tanto La que compartís si os ha gustado Dejad vuestros comentarios con vuestros consejos Suscribiros para más No olvidéis de la campanita para notificaciones Y ya sabéis que si queréis podéis seguirme en las redes sociales que encontraréis en la descripción Nos vemos en la próxima Solo a todos Y a cuidarse Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!